...merodio para ocupar un espacio en la institución responsable de las estadísticas en México y que al día de hoy goza de la más amplia reputación y credibilidad a nivel internacional. Comentarles, compañeras y compañeros, que en mi comisión, de la cual somos integrantes tres senadores, el senador Juan Carlos Romero Hicks por Acción Nacional, el senador Esteban Albarrán por el Partido Revolucionario Institucional y un servidor, hubo un empate, hubo dos votos, el voto del senador Esteban Albarrán en contra, estuvo el voto mío a favor, se dio un empate. De tal manera que quisiera primero describir la forma en la que se trabajó en la comisión para llegar al dictamen que hoy se presenta a consideración de ustedes y obviamente exhibir mi posición que fue en contra. Ya ha comentado la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación la posición a favor. Decirles que esta comisión, la que yo presido, asumió con las organizaciones no gubernamentales y junto con la comunidad científica, quiero destacar que hubo una participación muy importante de instituciones académicas en el proceso de verificación de elegibilidad que establece el artículo 241 del reglamento, los principios de parlamento abierto, a fin de dar máxima publicidad y abrir a la sociedad civil un espacio de interlocución sobre la trayectoria de la funcionaria pública, donde sobresalen el Centro de Estudios Espinoza Iglesias, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el CESP, el CIESP, el Colectivo Peso, el TOS Laboratorio de Políticas Públicas, el GESOC, Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo, Mexicanos contra la Corrupción, México Cómo Vamos, México Evalúa, Oxfam, entre otros. Nos dimos a la tarea, amigos y amigas, de subir toda la información que nos fue solicitada por parte de las organizaciones. Debo de reconocer que en este proceso, junto con la Comisión de Gobernación, no nos quedamos solamente con el currículum, se fue ampliando, hubo dudas, hubo preguntas, muchas de ellas del senador Romero Hicks, otras mías, otras de las organizaciones y todas esas preguntas se fueron integrando en el expediente. De hecho, el dictamen que ustedes tienen, seguramente por primera ocasión en muchos años de este Senado de la República, pues se integra como parte del dictamen todas y cada una de las preguntas y de las informaciones que nos fueron hechas llegar por parte de quienes participaron en este proceso. De tal manera que el Parlamento Abierto, desde nuestro punto de vista, se cumplió a cabalidad, tan es así que tan sólo el día de ayer a las siete de la mañana todavía involucramos cuatro documentos adicionales. También como presidente de la Comisión he manifestado durante todo este proceso la necesidad de apertura y el respeto a la legalidad, así como transitar de la discusión de las redes sociales, que obviamente son dinámicas, inciden mucho en los procesos de decisión ahora, pero sobre todo a un proceso donde el legislador tenga que fundamentar y normar su criterio ante la opinión pública. En este sentido es importante que pese a las diferencias entre los presidentes de las comisiones, se salvaguardó el diálogo sobre los protagonismos que lesionen o que pudieran lesionar la vida institucional. La reflexión sobre la independencia del INEGI y la Comisión de Población y Desarrollo, así como el Senado de la República, tienen que velar y salvaguardar la autonomía del INEGI, así como la credibilidad en la generación de estadística que permita al Estado implementar políticas públicas con información de calidad y contar con la confianza de la sociedad en su conjunto. No es un tema menor, se los debo decir, compañeros y compañeras. Además, votar a un integrante de la Junta de Gobierno del INEGI es nada más y nada menos que definir quién, por ejemplo, genera los números, las estadísticas que respaldan cuál es la inflación en el país. De la inflación depende la calificación de la deuda, del papel soberano de México, de tal manera que la confianza que se puede tener en esta institución y por lo tanto en quienes participan en la Junta de Gobierno es crucial para garantizar que esos números de los cuales depende, repito, la confianza soberana sean sólidos, sean contundentes y no se pongan en duda. Ha habido casos como el caso de Argentina, donde al perderse confianza en las estadísticas se pierde confianza en el papel soberano. Y al perderse confianza en el papel soberano se pierde confianza en la posibilidad de hacer negocios, en la estabilidad macroeconómica, en las distintas condiciones de certidumbre que tanto tiempo ha tenido México como apuesta y que hoy, sin duda alguna, se pone en la debate en este nombramiento. A título como senador, a título personal como senador de la República, quiero argumentar y convocar a la reflexión nuevamente, como lo hice en la comisión, a reflexionar con ustedes algunas consideraciones que fundan y motivan mi voto en contra. La fracción segunda del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que la designación de los miembros de la Junta deberá recaer en personas que reúnan los siguientes requisitos. A. Haber ocupado por lo menos durante cinco años algún cargo de alto nivel en los sectores público-privado. B. O ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas. Sin embargo, a lo largo del proceso de investigación y revisión que hizo la comisión junto con la Comisión de Gobernación y que fue de lo que participamos en el debate que hoy todavía tuvo lugar en la mañana, el proceso de investigación nos ha dejado claro que hay dudas respecto al currículum que desde mi punto personal gozan de una exageración o gozan de imprecisiones. Desde mi punto de vista no cumple con los cinco años de experiencia en puestos de alto nivel y este es un asunto de interpretación. Hubo quienes argumentaron que al no estar estipulado en la ley esto podría ser válido en la interpretación que ellos estaban dando. Yo creo que no cumple con los cinco años, compañeros y compañeras. No está reconocida como una investigadora de reconocido prestigio. Hicimos preguntas al respecto, preguntas sobre qué investigaciones hizo, cuándo participó, si es parte del Sistema Nacional de Investigadores. La información fue a cuenta gotas, no debo de dejar de reconocer que toda fue entregada respecto a cómo fue solicitada, pero obviamente de un primer currículum que generó enormes dudas, el hecho de estar estirando este tema generó una percepción que es la que acompaña no solamente mi posición, sino de muchas organizaciones de la sociedad civil. No cuenta con publicaciones, como comentaba, en revistas internacionales o nacionales en temas demográficos o de estadística. ¿Cuáles son las principales omisiones sobre las cuales yo argumenté? Bueno, ella señala ser o haber sido investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que además de todo es una institución en la que yo estudié. De la revisión curricular no se presenta constancia de investigadora de reconocido prestigio en los diferentes centros de investigación del ITAM, ni el título de los trabajos que ha publicado. Segundo, se dice que impartió clases en macroeconomía avanzada en la Universidad de Harvard. Bueno, yo lo argumentaba el día de hoy, cuando ella dice que participó de manera conjunta con un investigador en celebrar, dar cátedra en Harvard, pues hay que aclarar que eso es muy distinto, muy diferente a lo que realmente hizo. Ella fue asistente de curso, ella fue course assistant, no impartió cátedra a los 28 años que tenía. Y tercero, uno de los temas que quedan en duda, el grupo de economistas y asociados, ella se desempeñó como gerente argumentando que esto es un puesto de alto nivel. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, esto no es suficiente para cuantificar los cinco años que solicita la ley, al no contar con publicaciones, al no ser investigadora de reconocido prestigio y al estar en duda si cursó durante cinco años, que es lo que establece la ley en puestos de alto nivel. Mi voto es en contra. Creo que el trabajo que hizo la comisión fue un trabajo que permitió oxigenar, darle una gran visión al debate. Hay posiciones a favor, como se exhibieron dentro de la comisión por parte del senador Albarrán, hay posiciones en contra, como la que yo expresé. Sin embargo, el voto de la Comisión de Población que yo represento ha quedado empatado, de tal manera que ahora es facultad, como lo establece el reglamento, de que esta Asamblea así lo determine. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Píter. Vamos a la discusión. En lo general tiene el uso de la palabra para hablar en contra la senadora Laida Sanzores San Román. Tenemos más de 16 oradores. Ojalá que podamos apegarnos al tiempo para que todos puedan participar. Gracias. Presidente, senadoras, senadores, ciudadanas, ciudadanos, niñas y niños, hoy presento en tres actos la obra de la que todos hablan, Parodia Merodio. Primero, primer acto, Merodio aparece. Ay, no llena el escenario. No se puede comparar con los expertos y profesionales del Inegi. Da lástima. Solo miente y miente y miente y miente. Los asistentes le reclaman, se defiende, no soy mentirosa, solo soy inexacta. Su actuación no convence. Pero todos terminan por reconocer que es experta maquillista y maestra de Harvard en la alquimia numérica. Sí, es cierto, no reúne los requisitos mínimos, tiene razón el senador Ríos Piter. Pero discúlpenme, es idónea. Solo ella sabe aplicar fórmulas novedosas para alterar la realidad. Y con unos cuantos pases estadísticos, es capaz de desaparecer millones de pobres. Sí, es idónea para confeccionar Peñalandia, un país idílico de fantasía, en donde las crisis solo existen en la mente de los locos. Así lo dice Peña. Segundo acto. Inesperadamente aparece el guasón con su pelo verde y sus desplantes de villano disfrazado de bullying senador. Señor, qué escena tan bochornosa, arrogante y cobarde, usa su poder para amenazar a organizaciones ciudadanas que necias insisten en atacar con argumentos los caprichos del señor Peña, productor de la obra. Saca sus dardos envenenados y los avienta contra uno de los más activos representantes. Lo destruiré con una feroz auditoría. Qué guasón tan grotesco. No le quitó la marca SAT a sus poderosas armas. Dejó al descubierto quién se las había proporcionado. Salió el peine. Mead, quien no es capaz de publicar la lista de los favorecidos con millonarias con donaciones de impuestos, es capaz de no respetar la ética y darle información al guasón para que defienda a la palomita de su nido, a la paloma de su palomilla, amenazando a quienes se opongan a su designación. Sería deleznable que Mead se dedique a usar las auditorías como vendetas políticas. Y todos se preguntan, y ahí se los dejo de tarea, ¿por qué tanto interés tiene Mead? ¿Por qué usa a la muchacha de esa manera? ¿Por qué insiste en exponerla, en exhibirla y en que Peña la imponga contra la legalidad y la opinión pública? ¡Trápala, mentirosa! ¡Respeto, pobrecita, es mujer! La obra se había degradado. El canal televisivo de este Congreso silenció la señal y suspendieron la función. Tercer acto. Apresuran el final. Merodio es coronada. Al mismo tiempo, se inicia el ritual fúnebre del Inegi y su gran reserva de credibilidad. Se entremezclan los abucheos de indignación y los aplausos eufóricos de serviles senadores. Otra vez, haciéndola de bufones, han hecho sonreír a su amo. ¡Felicidades! El Senado se ha convertido en un teatro de mala muerte. Es así con butacas de piel. Los mismos guiones, los mismos finales, las mismas obscenidades, sólo que con diferentes actores de reparto. Pudo haber quedado en una parodia, en un remedio de lo que aquí siempre sucede. Pero ya estamos hartos de que nos gobierne una caterva, una bola de ladrones y timadores, que terminan siempre por imponer al que es más a modo. Aunque sean consejeros fiscales, embajadores, ministros, magistrados, con que sean serviles, pasan, porque todo es para asegurarle la impunidad a Peña Nieto y para complacerlo en sus caprichos. Este señor no entiende que no basta comprar una banda para ser presidente. El nombramiento de Merodio, basado en patrañas y falacias como las que hoy se dieron, es una estafa al Inegi y a los ciudadanos. Pero también es una estima imborrable para ella, que sepa donde esté a lo mejor ya se está peinando, porque ya va a salir aquí a protestar sin ninguna autoridad moral. Pero que sepa que la mentira se paga. Y basándome en un poema que parece dedicado a ella, se lo dedico. Pero qué triste será su vida, pues caro lo ha de pagar, la vicepresidencia se olvida, Merodio, la mentirosa, jamás. Solo quiero que sepan que hay un cuarto acto, ese se está escribiendo, lo redactan ciudadanos que buscan, que luchan, que organizan, que hay un cambio, que organizan para que haya un cambio en este país. El estreno será en 2018 y los que hoy aplauden guardarán silencio. Está cerca la hora de los indignados. Habrá que devolver a la política, la ética y la decencia. Última llamada, última llamada. Y solo le contesto a la compañera senadora que vino aquí a exponer el dictamen, que no tiene partidos. No, lo que no tiene es principios, pero eso sí, lealtades y fuertes con funcionarios de sospechosas intenciones. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna.